Música Música Pobre, me toca levantar Iván, ¿vale? ¿Ah? A mi siempre se me olvida esa vayna Ni el reloj ni nada Ya es tarde, donde quiera que mete el lojo papi Ya es tarde y me toca levantar esa pelota para que se levanta Eso es una boba IVAN Música ¿Qué? Iván 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 Le grité Lo batullé Y no se despierta Je No se despierta Mi No se despierta No se despierta No se despierta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy de la casa! ¡Yo me voy de la casa! ¡Así que yo no voy a ver más por ti! ¡Joder! ¡Mándole gallo! ¡Se despierta! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto? No, no sé. ¿Y esto qué es? Ese es salchichón. ¿Ese es salchichón? ¿Esto qué es? ¡SALCHICHÓN! ¿Y esto? Chicino vete, vete, vete. ¿Y qué vale aquí esto? ¿A qué te vale? ¡Ay salchichón! Vamos a decir, no te vas a levantar, baby. Ay, bancho. ¿Y esto? Ese es salchichón.